Que he robado pedazos de luna debajo de tu cuna los voy a plantar Pa' que la noche que sea más oscura con su magia te pueda alumbrar Y es que te estaba esperando con miedo y que te pienso y me llenas de paz Y es que has inflado mi vida de vida y te quiero cada día más Y más y más Yo ya te amaba antes de reconocer tu mirada Niño de fuego te soñé pa' que tú me quemaras Yo ya te amaba antes de reconocer el tacto de tu piel Yo ya te amaba, yo ya te amaba antes de ser Que aparece por el suelo, se me enreda entre las piernas y ahora qué Se ha quedado con mi tiempo, me ha roto todos los planes y ahora qué Pero cómo se puede querer Pero cómo se puede querer Decoras mi mundo, me invitas en risa, acaricio su piel y es mi piel Le vuelvo a tener miedo a todo, prometo yo ser y seré Tu mejor amigo, mejor compañero, si miras atrás estaré No dudes mi niño, la vida es un juego, juguemos juntito a la vez Y lo sostengo con tan solo una mano Es tan bonito que lo quiero apretar Pero si esconde su cabeza en mi pecho ahora latimos los dos al compás Pero que mira qué bonita es la vida Pero que mira que te quiero cantar Pero que mira qué regalo del cielo yo lo voy a cuidar ¡Suscríbete al canal!